Espérate Ey, si estabas grabando ¿Estoy bien pólido? ¡Está muerta! A ver ¡Aguanme muerta! ¡Estoy muerta! Eso no es normal Mira, mira yo estoy bien pólido Es la palidez Bueno ya vamos a rodar La palidez en prensos detrás del video, ¿sabes tu palidez? ¡Qué envidioso! ¡Estoy más blanca que tú! ¡Wey! ¡Wey! ¡Es que yo ruedo, güey! ¡Wey! 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 Quiero que salga crepa A ver, ruedas A rodar ¿No pasa? Ni puedes ¡Mira! ¡Ay no lo grabé! ¡Avisa! ¡Avisa! ¡A regreso! ¡Hacia enfrente! ¡Hacia enfrente! ¡No se regrese! ¡No, chaval, gracias! Hacen su salto al estrellato ¡Vuelta al estrellato! ¡Vamos! ¿Es imposible de regreso? ¡No! ¡No es imposible! ¡Sí le puede! ¡Ah, ya! ¡Andalo! ¡Dale! ¡Fácil! ¡Dale! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Ahora tú, Alan! ¡Fragil! ¡Fragil! ¡El brazo torcido! ¡Y la espalda peluda! ¡La espalda peluda! ¡Ay! ¡Emillo! ¡Emillo! ¡No, no! ¡No! ¡Chuchería! Pero ya hace todo este video ¡Ah, no estaba grabando!